Ok, aquí tenemos este producto, es una pumada para las cejas de Cara Beauty, cada uno de estos displays viene de 12 piezas y lo encuentran ya disponible en la página, la única diferencia son sus colores, acá tenemos el Soft Brown, el Medium Brown y el Dark Brown, ya lo encuentran disponible en la página, cada display viene de un solo color y viene de 12 piezas.